Sabrosito Mamita yo ya me voy a la playa Mi corazón es de ti, la malaya Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca ya había gozado Voy a pa' ya pa' no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con Mateo y sus tres lados yo les canto Voy a gozar como nunca ya había soñado Eso Eso Se me pone tu bolsito Eso 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 Rico Como nunca ya había gozado Mamita yo ya me voy a la playa Mi corazón es de ti, la malaya Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca ya había gozado Voy a pa' ya pa' no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Cuando Mateo y sus tres lados yo les canto Voy a gozar como nunca ya había gozado Ahora Super Super Juan de Wisticato Vamos Suérecito Allá arriba en Pochito Sal, calor, sal, calor, sal, calor Sal, calor, sal, 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 sal Medelo, compadre, medelo Me vengues con la cadera dice La cadera, a flojo a la cadera Mamita yo ya me voy a la playa Mi corazón es de ti, Amalaya Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca ya había gozado Voy a pa' allá pa' no llorar y es que olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con Mateo y su ciflado yo les canto Voy a gozar como nunca ya había gozado Súmale, súmale, súmale Sa, 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 sa Suena mano, rico El oído ¡Hey!